hola buenos días probar la siguiente identidad trigonométrica y tenemos 1 más la tangente cuadrada de x igual a la secante cuadrada de x eso para el tema de identidades trigonométricas nosotros necesitamos saber que la tangente cuadrada de x es igual al cociente seno cuadrado de x y coseno cuadrado de x también necesitamos saber que el seno cuadrado de x más el coseno cuadrado de x es igual a 1 y por último que la secante cuadrada de x es tener 1 sobre el coseno cuadrado de x necesitamos esas tres identidades para probar la que se nos propone entonces tenemos el lado izquierdo 1 más tangente cuadrada eso sería 1 más vamos a cambiar tangente cuadrada por seno cuadrado de x sobre coseno cuadrado de x y ahora vamos a sumar las fracciones tendríamos el coseno cuadrado de x más el seno cuadrado de x y eso sobre el coseno cuadrado de x vean que coseno cuadrado más seno cuadrado dijimos que era igual a 1 entonces eso es 1 sobre el coseno cuadrado de x y 1 sobre coseno dijimos que era secante cuadrada y así probamos pues que 1 más tangente cuadrada es secante cuadrada entonces esa identidad podemos ya usarla en próximas identidades vamos a escribirla que 1 más tangente cuadrada de x es igual a la secante cuadrada de x si eso es como una nota y también esas vamos a poner en rojo no más tangente cuadrada es secante cuadrada y la que está en azul sería nuestra prueba sería todo espero les sirva espero sus likes sus comentarios y su suscripción gracias por verme y nos vemos en otro vídeo saludos gracias